Bienvenidos, bienvenidos al episodio 5 de Steel Racing y continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio episodio en el cual derrotamos a un boss, no se si será el boss de la zona así que para asegurarnos vamos a usar esto y tenemos que recuperar las notas que es lo que vimos en la cinemática tenemos nueva habilidad que es lo del gancho que desbloqueamos en el capítulo anterior que es la habilidad que nos daban por derrotar al boss os recuerdo que esta misión tenía dos partes y teníamos que ir a distintas zonas de la ciudad esta es una y luego de esta tenemos que ir a la segunda el gancho, no se que se puede usar en combate anda mira daño eléctrico se usa manteniendo el LP hay que tener cuidado porque ostras y ese tío de donde sale hay que tener cuidado porque igual usamos consumibles sin querer así que no se hasta que punto es rentable usar el gancho en combate ya tengo curiosidad solo por verlo hay peña eh what the fuck vale, recuerdo que tenemos la strat definitiva con este arma por cierto, tema gráfico lo ha aumentado me he venido arriba la gráfica no se pone a cocer eso es bueno e igual por precaución me he pasado poniendo los gráficos en medio así que sexto episodio vamos aumentando los gráficos progresivamente hostia lo que pega este no vale, vamos a seguir usando la estrategia de congelar y luego pegar poder pero bueno no me dejan en paz vale, uno menos y este man que nadie le ha invitado pues se pone aquí a pegarnos pero bueno tenemos el el reloj este que fijaros las hostias las hostias que mete ya me va a bajar el volumen me voy a quedar sordete bueno ahora me he pasado ahora no escucho nada a ver igual un poquito menos así está bien así que nada a continuar a romper todas las cajitas y a ver por dónde es el camino principal será por aquí arriba no parece que haya otro a ver por allí no hay nada en principio esto se puede romper no vale a ver si puedo pillar eso tengo un miedo con este mando no me fío ni un pelo esencia de espíritu valiente pues let's go aquí no hay nada a ver quiero mirar si estamos yendo bien vale estamos a 9 metros ¿cómo se come eso? o sea tiene que haber una puerta por aquí que hemos dejado de lado o algo toma y toma vale bien he visto algún que otro streamer que jugadas unas 2 o 3 horas de juego ya empieza a poner verde al título y yo entiendo que no es el mejor juego del mundo pero a mí me está gustando bastante a vosotros os está molando es un Soulslike que se venden a sí mismos como tal vale 51 metros deberíamos pasar de los enemigos igual sí se vende como Soulslike y no me está decepcionando a ver si que es verdad que si pillas la estrategia de meter hielo y luego pegar pues sí que es fácil pum pum fijaros lo que mete al final me he comido el ostión pero bueno da igual igual para que el juego sea más difícil habría que no usar esta estrategia y usar cualquier otro arma pero todo lo que sea poder atacar con ataques cargados todo lo que sea facilitar eso es que ayuda un montón no necesitas tantas skills como es obvio pero las hostias son brutales vale esto no lo puedo usar todavía bueno usar abrir que diga voy a tirar una de estas vamos a usar esto otra vez 2 metros 15 metros es aquí ahí en esa puerta vale no hay un guardadero luego aparte eso que tienes la posibilidad de comprar de comprar los lingotes de bronce y poder mejorar las armas que quieras lo que usa todo el mundo ya tengo comprobado que es este arma por la congelación y las espadas duales conseguimos otras espadas duales que no son las típicas que usan en todos los malditos gameplays y eran de fuego pero no tenían un moveset muy rápido ahí está congeladito y fijaros cargar esto que es un arma pesada pues se tarda bastante así que conviene congelar al enemigo igual que con este arma pues con todas vale tenemos gancho para engancharnos y enemigo congelamos por eso quería subir más estas armas sobre todo la de congelación porque la de congelación parece main vale va a explotar y me la como quiero subir ahí arriba primero no sé si hay que abrir esto bueno hay que abrirlo sí o sí pero lo que no sé es si va a saltar cinemática es la pregunta vale allí hay un enemigo aquí cofrecito nos hemos dejado un montón de cofres en la aventura pero bueno una llave más de módulo vaya hostia nos hemos dado ¿no? ah que seguía quemado y hay mucha gente también que ha reportado bugs bugs del tipo hay una pelea con dos enemigos y hay algunos que tienen barra de vida y otros no en mi caso no me está pasando pero imagino que es por la resolución la gente que intenta pues eso que tiene por costumbre jugar con todo en ultra pues igual le pasa por eso a mí en principio me está yendo todo bien sí que es verdad que en los vídeos he visto algún que otro lagacito pero nada del otro mundo en comparación con lo que he visto en otros vídeos vale así que lo he dicho espero que disfrutéis el juego con mejor calidad sí que es verdad que luego es tontería porque youtube te baja la calidad de los vídeos a x bitrate el bitrate es la calidad de vídeo vale yo puedo subir un vídeo ultra nítido pero como youtube tiene una limitación pues esa nitidez se pixela y se nota mucho en los primeros episodios por mucho que esté a 25.000 youtube el límite que tiene es de ¿cuánto era? 9.000 por eso quiero streamear en youtube porque he visto que la diferencia es de 3.000 de bitrate en comparación con tweets así que me da un poco igual pero es que subir juegos así tan con resolución tan buena es mejor grabar vídeo así que lo he dicho ¿qué podemos hacer aquí? aquí no podemos hacer nada ah sí quería comprar un lingote de bronce y ya está siempre que pueda comprar lingotes lo voy a hacer y luego ya nos dedicaremos a subir las armas de nivel vale este tío no me va a perseguir aquí he visto que la gente usa los dases para romper las cajas lo cual es bastante válido también estoy escuchando aquí enemigos eso se tiene que poder romper de algún modo vale el mecanismo será esto sliver mierda lo he usado un consumible para equivocarme de botón una curación menos vale primero hay que tirar a la de carry este toma toma fuck bueno uno menos y este man no sé si va a explotar o qué lecho va a hacer oye como me quito la electricidad no puedo no dios vaya hostia que meto 376 207 vale siempre que le queda poco se suicida si no había un enemigo así en los dark souls que hacía eso precisamente aquí no hay nada ¿no? yo creo que la mejor opción va a ser volvernos y curar los estus holy shit que si van a respawnear estos cuatro bosses no sé yo hasta qué punto me interesa bueno más que bosses mini bosses ahí congeladito imaginaros el congelar con dos disparos eso tiene que ser la leche vale hierro colado o sea este enemigo nos puede dropear el objeto que necesitamos para gradear las armas vale esto va a ser algo importante vale igual no lo ha sido pero la ilusión es lo último que se pierde hay unos tiritos extra y bomba fijaros lo que quita esta mierda el mejor arma romper cajita sí señor vale esto imagino que es así todo esto pero un cofre palanca de recambio vale es el objeto principal a mierda podía haber saltado por ahí igual si no tiene que haber algún sitio donde engancharme o igual no pero ese objeto tiene pinta de serie interesante lo intentamos otra vez antes de que vaya a la sillita y responen todos estos mamones a ver dime que me puedo enganchar de alguna manera pues parece que no vale hay una sillita ahí sí vamos a reparar esto y activamos deberíamos tirar de consumibles ¿a que sí? de hecho lo vamos a hacer nada más ¿cuánto costaba mejorar las armas al nivel 3? 3.000 a ver bureta no estamos encontrando todavía los materiales y eso ya me raya deberíamos haber encontrado imagino que las mejoras serán una por cada parte de la ciudad y aquí no hemos encontrado una mierda vale vamos a mejorar esto a nivel 3 el mosquete escudo de tal hierro colado vamos a mirar también la boutique a ver si podemos comprar más materiales por ahora solo hay hierro colado imagino que más tarde habrá más cosas a ver ¿se puede vender? ¿qué puedo vender? las almas es como los souls ¿no? se pueden vender directamente vale de estas tenemos dos ¿cuántas almas tengo? ¿dónde lo pone? a ver materiales comprar tenemos 1500 ok vale quiero vender esto que no lo estamos usando pero es que vale muy poco no tenemos más frascos de almas no por 500 no podemos mejorar o sea comprar una llave de módulo que sad habrá enemigos por aquí me gustaría encontrar una buena zona de farmeo la verdad a ver que hay acá pantalona de ciudadano eso tiene pinta de ser una mierda lo vamos a comprobar por cierto me he cambiado el gorro porque este te da 35 de defensa física el otro te daba defensa contra el fuego veis una shit resistencia eléctrica nada no me sirve lo que no entiendo es como puedes encontrar armaduras peores que las que tienes habiendo progresado un montón en el juego vale me puedo enganchar ahí pregunta seria vale seguimos con la strat de disparar lo malo eso que estamos gastando un montón de munición ahí está no me gustaría verme en la situación de llegar a un boss y no tener munición pero bueno de todas formas la munición se puede comprar creo 376 facilito deberían dar más almas si te cargas este enemigo sin que explote esto que es un atajo hacia donde aquí ya estuvimos pero es muy muy atrás eso es como para volver al al carruaje a ver vamos a usar esto vale nos estamos alejando enemigo sorpresa que lo que no sabe lo que pegamos aquí tiene que haber algo interesante lingote de bronce y yo comprando estos enemigos así metálicos que se parecen a Udolwa he visto en el primer episodio de la serie que me lo vi un poquito por encima que soltaba una llave o sea estos enemigos así muertos que están ahí apoyados y tienen un objeto suelen ser cosas importantes lo malo es que suelen estar escondidos y esto no lo puedo romper hay un objeto ahí veis aquí hay otro objeto y poco más por aquí no era donde hemos dicho que era por allá y lo más pro que se puede hacer es ahorrarse los viales normales o sea las buretas de aceite y usar estas y cuando se te acaben es cuando ya tiras de las otras equipamiento es que en 96 de ataque ya es bastante ataque ya tocaría que subir al personaje o sea en vez de usar las almas en mejorar las armas esto está cerrado mejorar al personaje oye y por qué no me deja entrar si es por ahí el camino según la brújula 39 metros ah que será pues lo típico en una ventana de por ahí ahí se puede subir hay que dar toda la vuelta fijaros si el lento el arma que ni haciendo ataques en carrera toma y toma vale aguas turbulentas así es como se llama el carruaje no sé cómo acceder ahí igual hay que bordear todo esto y esto qué es ah es un atajo hacia la hacia la carroza ok veis ahí ha habido un tironcillo pero tampoco pasa nada toma toma dos golpes nos duran ya estos mierdas vale tiene que ser algún sitio donde tengamos que usar el gancho y es en este edificio habrá que entrar por acá seguro que es por ahí pero claro cómo llegas ahí habría que usar el gancho pero dónde desde ahí arriba hemos visto que no pero vamos por acá mierda mierda no me ha dado tiempo a cambiar a la bureta de aceite vale ahora adivina dónde están mis almas la brújula no ayuda ¿no? ah vale sí menos mal toma ojo cuidado y me da y me da este pero bueno o disparar que cabrones o sea me pongo ahí a moverme todo rápido para que no me dé con los disparos y me da vale cuidado 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 eh no me puede disparar ahora ¿o qué? pero me dispara el otro a ver man joder me va a dejar pillar el objeto o no no parece vale pues usamos la técnica de congelar y ya está y pumba 376 es que vaya hostias que mete vale munición se agradece ya estamos en un punto en el que estamos utilizando la misma cantidad de munición que la que recuperamos vale era aquí todo el rat eso lo podré golpear si de milagro pero si vale era munición vaya bullshit vale esto con dash hemos dicho aquí que habrá estas son las notas por aquí tiene que haber más cosas algún cofre no me creo que solo haya esta porquería aquí podría saltar ahí no a ver vamos a usar la brújula devolver las notas ok aquí creo que necesitamos otra habilidad pero lo puedo intentar os se ha enganchado esencia de un espíritu noble y aquí nada lo hemos intentado vale hay que devolver las notas por donde por allá tenemos tres mil que podemos mejorar con tres mil te armas nada a ver vamos a usar esto no sé cuánto nos van a pedir por nivel a ver le boutique podré subir de nivel ya igual no granada de escarcha tenemos un montón de cosas que no usamos 750 será suficiente vale vamos a subir un poquito de nivel daño físico más uno y movilización más dos espero que sea suficiente a ver chequeate esta de hecho estoy viendo que incluso la gráfica no está ni sufriendo con este juego nos la jugamos y subimos mal lo gráfico a ver alto de hecho con el modo con el modo ventana sí que hay bugs tipo la cara se ve como cuadriculada y cosas así pero también es culpa del OBS un poco esto si pongo el juego en pantalla completa de hecho las texturas en en ultra están tardando en cargar veis y eso no debería ni pasar a ver lo intentamos así por los jijis aunque solo sea un poco igual se reinicia el juego si igual nos hemos pasado vale nota mental no ponerse a toquetear estas cosas mientras estoy grabando porque la puedo liar muy parda en teoría ahora se ve mejor pero he tenido que quitar el juego volverlo a poner porque se estaban buggeando las texturas esta pared de aquí era literalmente lisa no había roca ninguna así que rayada total ahora la gráfica sí que está flipando con razón pero bueno no voy a estar mucho más e intentaré poner los ajustes como los tenía así me dejo de líos oye no me puedo enganchar aquí en serio voy a pasar de los enemigos y buscar un sitio donde engancharme vale ahí puedo sí sí ahora mismo sí que está flipando la gráfica what the fuck pero bueno si tenéis mejor calidad lo vais a notar al final del episodio así me quedo yo con el vídeo y tengo ahí una referencia de lo que hace y lo que no hace las texturas y todo eso es una de las más eminentes de nuestra organización y tú mademoiselle lo que deberíamos llamar las visiones ¿qué es lo que joder, si que ha tenido visiones y no me he enterado es que no me interesa el lore, no sé a vosotros yo lo dejo para que lo leáis, pero bien, voilà, es como lo sabía es donde encontré tu biblia y tu cruz, Monseñor ¿cómo sabías que ellos pertenecen a mí? ellos demandaban que te regresen no te regalas la consciencia hasta que lo hiciera esto es maravilloso no nos vamos a ser tan rápidos para juzgar, Monseñor aquí, Aegis, mira esto sobre el curso de mi investigación, me despejo este documento antiguo creo que acabo de descubrir su significado es un triángulo con una inscripción idéntica en cada cuadro nimi, memoria en griego entonces, en el centro, hay un ojo abierto que simboliza el crecimiento ¿sabes? no entiendes, las imágenes que te viste, Aegis eran Monseñor de la Fara es un memoria, tres echos del pasado que se conectaron a los objetos personales de su tres nemes, memoria que algún alchemy que había tomado de él sin ellos, su mente quedaría perdida sincronizada sincronizada nunca habría regalado consciencia pero con retornos de estos tres objetos a él, Aegis ok, vale, voy a hacer otra pequeña pausa por el tema de que está flipando la gráfica o sea, en serio vale, vamos a ver qué tal ahora episodio de testeo nunca hay algo fijo en este canal vale, otro poquito de lore para quien lo quiera leer y el camino principal, ¿por dónde es? hemos entrado por acá vale, ahora sí que nos obligan entre comillas a volver a la carroza la tenemos allí a 100 metros pues nada, bajamos por aquí vamos a intentar farmearnos algún que otro enemigo si es posible si no es posible pues pasamos que se peguen entre ellos eso es bien ok, vamos a por este vale, otro ataque que ha caído en saco roto los ataques fuertes quien se cruce en medio o los flipar vale, se ha puesto en posición de parry el perro bombas de estas no tenemos más deberíamos equiparnos o comprar ok pues nos piramos de esta zona imagino que ahora tenemos que ir a la otra parte que será muy similar me refiero a mecánicas habrá un boss un poquito de lore y ya está nada, viajamos ¿dónde era? aquí ¿podemos volver aquí? ¿esto dónde nos deja? ah, vale nos deja en la casa esta nada, nada aquí no hay nada que hacer nos piramos de nuevo porque con la habilidad nueva no podemos hacer nada aquí ¿no? ah, bueno, sí chequeate esta vale, podemos abrir esta tajo ¿no? es caos ¿y esta dónde nos llevaría? a nivel curiosidad aquí no hemos estado antes ¿no? esencia de espíritu de tal hostia, aquí hay bichos gigantes igual no interesa venir aquí este era un boss pero si nos van a estar incordiando no lo hacemos ni mierdas así como dato y otro más y eso que tenemos este arma que está cheta vale, un poquito de congelamiento 750 almas igual esta es la clave para farmear aquí venir a este sitio antes de tiempo joder ahí lo llevas ¿y este cuántas dará? 115 o sea, podríamos estar farmeando 800 almas todo el rato y podríamos subir así las armas o por lo menos comprar lingotes vale, no tenemos la movida esta para para abrir esos atajos así que nos piramos o sea, en algún momento de la historia nos van a hacer regresar aquí, como es obvio y pillar todo lo que no hemos pillado igual esta zona es solo para farmear quien sabe nada, nos piramos a la misión correspondencia viajamos a esta parte lo que no se es cuantan misiones habrá en el juego tiene pinta de ser largo el Timesia era cortito porque valía veintipocos euros pero este al valer casi cincuenta pues será más largo lógica pura no llega a ser triple A pero está entre entre triple A y no o sea, no tiene un gran presupuesto vaya a ver si no me bugueo por ahí vale, escucho enemigos cerca vale, tenemos la posibilidad de usar el gancho holy fuck para ir directamente a un bosecillo vale pero si voy a bosecillo no puedo pasar por acá es la idea lingote de bronce bastante escondido recuerdo que esta misión podríamos tener la opción de venir aquí directamente o al otro lado como hemos ido al otro lado primero ahora tenemos el gancho que no deberíamos tener en esta zona no sé si me explico vale podemos pasar de ese enemigo pero había un ítem ahí ¿se lo puedo abrir? sí jardín de tuyerías 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 vale, a ver aquí cuidado podría hacer ataque sorpresa vale ahora se ve que flipas pero la gráfica está flipando está justo en el límite permitido así que espero ver alguna diferencia en el propio vídeo si no hay mucha diferencia lo regularé otra vez porque si no veis una mejoría gráfica pues entonces no tiene sentido hacer todo esto y tampoco me quiero jugar me quiero jugar unos tirones en el propio vídeo ¿sabes? vale a este no le quitamos tanto ¿será que el eléctrico resiste el fuego? holy fuck vale, este arma es de fuego pero la habilidad especial no lanza fuego es un parry lo recuerdo y esto me está reventando vale, objetillo será para despistar ¿no? vale vale, un lancero que es de hielo bueno, aquí ya poca broma joder a este no le vamos a congelar ¿no? es inmune y a este pumba y pumba y pumba vale igual veis tironcillos en esa pelea yo creo que va a tocar que parar el episodio cuanto antes y toquetear las opciones porque se nos puede liar y no queremos un pantallazo azul que nos corte el gameplay ¿verdad? sí que estoy viendo bastante bajo en el FPS a ver qué puedo hacer si es que está la configuración igual que estaba antes ¿por qué será? ¿qué es lo que hace que la gráfica se caliente así? el alcance de las sombras igual de todas formas se nota la toca es un una opción de las de las configuraciones de gráficos y sí que se nota algo ahora lo veo peor igual esa no es la opción que debería haber tocado a ver que lo de las texturas y el modelado estaba en alto o sea eso no es la excusa a ver claro ahora se ve peor no mucho peor pero se nota algo pero de todas formas la gráfica no hace por bajar la temperatura así que no sé eso lo tengo que hacer fuera de cámara no me puedo poner aquí ya sé por qué le hago tantísimo daño con esta mierda vale ok de arma vamos más que sobrados llave de módulo cuántas tendremos ojalá encontrarme pronto una sillita no me gusta este tipo de pantallas es que son un laberinto literal pero bueno es lo que hay no es que claro luego ya te da curiosidad de a ver si te has dejado algo en el puto laberinto y quieres volver vale tenemos un guardadero aquí lo vamos a dejar por aquí el episodio y voy a ponerme a tocar lo de las opciones porque no es normal hay algunas opciones que se aplican saliendo del juego por eso no tengo claro que haya cambiado algo vale tenemos nos faltarían 60 almas y seguramente en ese laberinto de mierda haya los objetos estos para mejorar las buretas de aceite a ver de aquí nada vamos a mirar la boutique a ver venta eso es lo que quiero hacer vender estos tenemos unos cuantos ¿no? ¿por qué se mueve? ¿ya está? vale subimos un nivel a golpe crítico esto hay que subirlo porque es porcentaje de resistencia a los elementos y habrá enemigos que tengan los tres elementos al final ya veréis así que bueno lo vamos a dejar por aquí y ya en el siguiente episodio vemos la mejor configuración que pueda traer para que ni se vea tan cutre ni me reviente la gráfica un término medio hemos visto que he tocado cosas que el juego se ha visto que flipas por algún momento pero se recalienta y luego hemos quitado algunas cosas y no ha hecho por mejorar así que debe haber una configuración que se pueda ver que flipas y no me afecte tanto a a la temperatura gráfica así que lo dejamos por aquí y lo de siempre déjate un like apoya la serie y tal comparte por twitter con tu abuela con tu prima con quien quieras y lo de siempre y lo de siempre con tu abuela